Cuando veas un árbol color violeta, morado o lila, como quiera que interpretes este color, aprovecha para cambiar todo lo negativo a positivo en tu vida. Vas a hacer el siguiente ejercicio. Vas a tratar de que las flores de ese árbol las puedas estar agarrando y tocando. Y vas a depositar en el árbol cada una de las situaciones que te molestas, que quieres cambiar. Por ejemplo, ¿qué te molesta de ti? ¿Tu trabajo? ¿Te molesta de repente una mal pareja? ¿De repente te molesta mala salud o mala situación económica? Imagínate que el árbol va a estar absorbiendo todo lo negativo que tú necesitas cambiar para devolverte todo en positivo. Te acordarás de mí. Es un ejercicio espiritual muy poderoso con muy buenos resultados. Sígueme para más consejos en Soluciones Místicas. Bye, bye.